El sábado por la tarde, la Asociación La Luna de Calamocha organizó el quinto festival solidario Las Caras de la Luna. En él pudimos disfrutar de actuaciones como los patinadores de Calamocha, un baile de Shakira o dos payasos argentinos. El Banco de Alimentos, iniciativas como la del Ayuntamiento de Calamocha y la Asociación La Luna son muy importantes porque permiten mantener una infraestructura y una actividad que permite repartir alimentos a las personas más necesitadas de la provincia y también de la comarca del Giloca. Me encanta, me encanta mejor que ningún teatro de los que voy a ver en Zaragoza, por ejemplo. ¿Entonces no es la primera vez que viene a un festival de la Asociación La Luna? Para nada, todos los años que lo hacen vengo. Pues porque actuamos y para colaborar también. No, los nervios en nosotras no existen, ¿no? Estamos acostumbradas, estamos acostumbradas y lo bien que lo hacemos. Al principio pues para ver a mi chica que va a bailar y para colaborar un poco, claro, con la causa. Bueno, pues he venido para colaborar un poco con la causa y, hombre, porque es una forma de ver cómo todo el mundo está colaborando y, bueno, me ha parecido interesante. Es extraordinario, yo creo que de hecho se debería hacer alguno más. Tal y como pudimos ver, todo un éxito de participación de público, alrededor de 500 entradas con colaboración, aunque cabe destacar que había más personas. Con esta recaudación, este año La Luna lo destinará al Banco de Alimentos de Teruel, con productos adquiridos en la localidad. Ahora os dejamos con una de las actuaciones de los más pequeños. La Luna lo destinará al Banco de Alimentos de Teruel La Luna lo destinará al Banco de Alimentos de Teruel La Luna lo destinará al Banco de Alimentos de Teruel Unos entran, otros van saliendo, siempre el barullo, yo me cuelo dentro. Aquí me colé y en tu fiesta me canté, otra cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Yo me preguntaba, yo me preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? La vi pasar y me escondí con su traje transparente, iba provocando a la gente. Ella me dio y se acercó, el flechazo fue instantáneo y cayó entre mis trajes. Allí me colé y en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Yo me preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? ¿Qué es lo que me voy a contar? Allí me colé y en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? Allí me colé y en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Allí me colé y en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Allí me colé y en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Allí me colé y en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona, pero ninguna sola luz, este color es lo pasaré bien. Allí me colé y en tu fiesta me planté, otra cola para todos y algo de comer. Un fuerte aplauso para ellas y ellos, que tenemos tres valientes en este grupo.